Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de Nueva Cuenta, este es un noticiario al portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que, al recibir a 135 migrantes repatriados de Estados Unidos, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que México es una tierra de oportunidades y que no deben sentirse abandonados, pues siempre estarán abiertas las puertas de esta su casa. Trabajadores del Colegio de Veracruz se manifestaron una vez más en las instalaciones de Carrillo Puerto, en Jalapa, en demanda de su salario a la Secretaría de Finanzas y Planeación y a su rector, Eugenio Vázquez Muñoz, señaló la doctora Ofelia Valdés Rodríguez, quien comentó que su director pretende que continúen laborando sin recibir las remuneraciones económicas con la que mantienen a su familia. La Diputación Permanente dio entrada a la solicitud de desafuero que presentó el Fiscal General del Estado, Jorge Winkler Ortiz, en contra del alcalde de Fortín de las Flores, Armel Cid de León Díaz, por el delito de violencia doméstica en contra de su esposa. El caso Bermúdez es la prueba de fuego para que el Fiscal General del Estado, Jorge Winkler Ortiz, demuestra su capacidad de trabajo, expresó la diputada local de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional, Daniela Griego Ceballos. El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso local, Juan Nicolás Callejas Roldán, reiteró que sin sesgos políticos y en acto de responsabilidad con Veracruz, trabajan conjuntamente con sus homólogos de otras ideologías políticas. Los secretarios de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Seguridad Interior de Estados Unidos, John Kelly, intercambiaron vía telefónica puntos de vista sobre la agenda bilateral que comparten las instituciones que encabezan y que unen a ambos países. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, reconoció el creciente liderazgo de México en la región y a nivel global al asumir la presidencia de la Junta Interamericana de Defensa en 2017 y como sede de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas el próximo año. Al entregar plazas de docentes a maestros de primaria de la capital, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, dijo que finalmente se queda atrás un viejo modelo en el que había prácticas como la venta y la herencia de plazas o el influyentismo. El delegado de Tránsito de Jalapa, Arturo García García, informó que no se ha incrementado el número de accidentes viales en la ciudad relacionados con el consumo de alcohol, a pesar de que se ha suspendido desde hace tres semanas el operativo alcoholimetría que se ejecutaba cada fin de semana. El gobernador Miguel Ángel Llunes Linares dijo que este año se construirán casi 20.000 viviendas con créditos de Infonavit que generarán 80.000 empleos en la industria de la construcción. Derivado de la efectividad del programa, alerta Amber Veracruz y como resultado de la oportunidad de implementación de protocolos de actuación especializados en búsqueda de personas desplegados por agentes de la Policía Ministerial, adscritos a diversas regiones del Estado, 15 menores de edad y cuatro adultos reportados como desaparecidos en fechas recientes, fueron localizados sanos y salvos. La Selección Mexicana informó que el portero Jesús Corona es baja para el duelo amistoso de este miércoles ante Islandia en Las Vegas. A través de un boletín, el TRI informó que Corona salió con molestias en el codo izquierdo después del partido que su equipo jugó el pasado sábado ante Gallos Blancos, sin embargo se decidió que viajara. Un cuerpo fue localizado en el municipio de Cozumaluapan este martes, informó el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares. Con este hallazgo, es el tercer día consecutivo en que se encuentran restos humanos en la zona sur del Estado, ya que entre domingo y lunes se localizaron los pertenecientes a otras cuatro personas, como lo informó la Fiscalía General del Estado por medio de un boletín. Esta mañana, el presidente Enrique Peña Nieto, a través de su cuenta de Twitter, lamentó el fallecimiento del escritor, periodista y poeta mexicano Eusebio Rubalcaba. Mis condolencias para sus familiares y amigos. Ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme, los invito a que lo sigan a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y también a través de nuestra página, el portal .mx y el portal de Renatita y Fatilú. También los invito a que se suscriban a nuestro periódico impreso, el portal al 8137820 extensión 102. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. ¡Gracias!